Cerca de 300 negocios han sido clausurados en los últimos meses en Yucatán por no cumplir con las medidas sanitarias establecidas ante la pandemia por el COVID-19, según informó el subsecretario de Trabajo, Agustín Menéndez Reyes. Recordemos que también el operativo lo realiza la Secretaría de Seguridad Pública también, también tenemos a Protección Civil que sigue realizando esta labor, sobre todo en el interior del Estado. Tenemos, por supuesto, también con la dependencia de Protección Civil Municipal de los diferentes municipios, también esta labor de coordinación para tener una mejor presencia, porque la realidad es que también, por grande que es el esfuerzo de los verificadores de protocolos sanitarios, pues no podemos tener omnipresencia en todo el tiempo, en todo momento. De ahí el llamado que hacemos constantemente a los establecimientos, ayudarnos a implementar estos protocolos, a tener esta responsabilidad, esta corresponsabilidad, donde también incluso participamos nosotros como comensales y como usuarios, de acatar estas medidas, de ser responsables, de tener que, cuando lleguemos a un lugar, ser conscientes de que para que se aplique correctamente el protocolo, pues nosotros también participamos dentro del establecimiento. El funcionario estatal explicó que el objetivo principal de este operativo no es clausurar, sino corregir ciertas medidas sanitarias que no se cumplen a cabalidad. Las clausuras son menores, lo que busca este operativo es promover la actividad, pero con seguridad, y hay muchos de los incumplimientos que se pueden presentar en el momento de una verificación que son corregibles inmediatamente. Si no tienen el gel antibacterial donde lo deben de tener o si no se está controlando el aforo, se puede empezar a controlar el aforo en ese momento. Es decir, son cosas que se pueden corregir de manera inmediata y que no ameritan necesariamente una clausura. ¿Qué sí estamos haciendo? Algunas actividades que de manera notoria están incumpliendo con las medidas de horarios, con las medidas de días de actividad, o que hay una reincidencia y que se manifiesta una falta de voluntad de querer colaborar en implementar estos protocolos, pues entonces sí podemos proceder a través de la Dirección de Riesgos Sanitarios a la clausura o suspensión temporal de este establecimiento.